Seguimos con Paz de Jomar. Señoras y señores, sigue el momento de la gran definición del Bailando 2010. Hemos cerrado la votación. No tengo idea qué va a decir ese sobre. Enorme expectativa, muchísimo nerviosismo. Igual o más que lo que fue hoy el duelo y los salvados. Por un lado están la mole moly y María Alaconsi. Con mucha gente que ha venido de Corba, hasta Oscar de Artizzi ha venido también. Grande Oscarcito querido. Uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol argentino. Y por el otro lado, Javier Romero y Jimena Monteverde. Personas queridísimas, tanto la mole como Jimena. Y uno hoy va a dejar el certamen lamentablemente, esto es así. Cribano, muchísimas gracias. Señoras y señores, Voy a ver, no, no mire, pero quiero decirles que la pareja ganadora que sigue en el certamen, sigue con él. 67.6. Con el 32.4. Casi 500.000 llamados telefónicos y mensaje de texto. Señoras y señores, con el 67.6% de los votos, sigue en el Bailando 2010, Fabio La Mole. ¡Fuerte el aplauso para los dos! El récord de llamados y eso habla del cariño de la gente. ¡Fuerte el aplauso para Jimena Monteverde! ¿Qué te puedo decir? Impresionante. ¡Felicitaciones! Mariana y Fabio siguen en el certamen. Están muy emocionados, gracias, Jimena. Es así, la verdad que irse con un grande como La Mole, la verdad que para mí está buenísimo. Es terrible pasar por este momento. Los quiero mucho a todos, muchas gracias por todo. Aprendí mucho en este poquito tiempo. Así que gracias a Cristina Girona que me enseñó lo que pudo. Realmente una genia porque sacó de este poste algo. Así que gracias a Javi que me bancó en todo. Y gracias a vos por haberme convocado acá. La verdad que es un placer. Y gracias a todos los chicos de este es el show que mañana voy a decir todo. Gracias a toda tu producción, a todos que son geniales. A los chicos de Puente de Luz que no aflojen, que voy a ir para allá. Vamos a dar clases de cocina, vamos a juntar todo lo que se necesita. Así que les voy a seguir poniendo el cuerpo. Así que chicos, es muy emocionante que la gente realmente me haya apoyado durante tanto tiempo. ¡Vamos, Jimena! Gracias, Jimena. Señores, se va Jimena Monteverde. Sigue Fabio la Mole Mole. Mariana Conce. Felicitaciones. ¡O Mole! Emocionante. Con todo. Gracias, les quiero mandar un beso a la tarde a toda la gente que me ha votado, que me ha seguido apoyando. Les mando un beso grande y vamos a seguir como la gente, la votando por el sueño. Les mando un beso a la tarde y les mando un beso a la tarde también a Yanina, que me tiene una paciencia de la puta madre. Pero bueno, les sigo poniendo el pecho de esto. Gracias, hermano. Chao, mi loco.